Vienen por la izquierda, vienen por la izquierda. Es regular. Sí, es regular, es regular. Vienen por la izquierda, eh. Están bordeando por la izquierda. Lo tienes en el siguiente árbol, eh. Sí, sí, sí. Lo veo. Por ahí, por ahí, por ahí. Arriba. No llega. Mira, mira, ven por arriba, ven por arriba. Ven por ahí. Por arriba, por arriba. Ven por arriba. Ven por arriba. Ven por arriba. Ven por arriba. ¿Nos veis? ¿Nos veis? Sí, sí. ¿Nos veis? No veis. Sí, sí. Nos veis? Si, sí, sí. Sí. Lo veis. Tenemos un ruso de baja corriendo, un ruso de baja corriendo Un sanitario, ir curando a quien muerto Agachad la cabeza, ir los tíos por arriba, agachad la cabeza ¿Muerto? Vale ¿Has cogido el muerto que estaba aquí al lado? ¿Y cogiendo aquí al lado? Los leyes que no pueden mirar ¡Sanitario! A ti te quedan 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Estamos justo en el límite de... ¡Gustavo, estate pendiente de Cristian! Estamos mucha pendiente de Cristian Por detrás, el niño muerto ¿Están muertos? No ¿Queremos a alguien por ahí atrás? ¿Por ahí atrás nadie? ¿Nadie? Pero van a dar la vuelta ya mismo, los de arriba están siguiendo andando, eh? Benito, tengo ahí un tío ahí tirado, escondido, súper escondido Ahí está Regula, Regula, el tío de ruso ¿Es el que está ahí? No, pues lo tiene pendiente ahí uno de los... ¿Sí? Sí, está tirando el show A mí hay uno que se me ha pasado, pero no he podido ver quién era Están justo arriba de la colina Están tirando más al estilo Puede que entre por la izquierda, eh? Puede que entre, quítate el pañuelo, puede que entre por la izquierda Yo y el Franco Cuidado, es que es el Trabukini siempre engaña, ¿eh? El Trabukini siempre engaña, ¿eh? ¿Era el izquierda y por la derecha? No, no, no había, no había Entonces ahora... La oreja, la posiciones del productor ¿No ha caído Regula? Ha caído Regula, ¿no? Sí, el Ronqui está ahí enfrente, cuidado, eh? ¿Dónde? No lo veo No lo veo ¿Lo veis? En un árbol No lo veo Pues está teniendo que mover Y yo, todo el ráfago se me ha mandado Alfonso, me ha parado, ¿eh? Hombre, cuando tenga la luna, ya será estupendo Me ha parado, yo sé cómo, pero me ha parado Cuando ya tenga la luna en este puesto Tengo que bajar por aquel lado, ¿no? Ahora le damos la bienvenida que me vengan por aquí Aquí tenemos la puerta, así que tened cuidado Que como se le den la vuelta Coño, coge a este que está aquí, está aquí Cogele, cogele Le han dado de lejos, de casualidad Además es el médico Que todo el trabajo Cogele ¡Venga, venga! ¡Hasta la gente! Oye, tanto has cargado ahí, carajo, ya Me ha pegado te briga, carajo, ¿eh? No tiene que pegar de tan lejos, ¿eh? No se apoyes la luna que si no la bajáis No apoyes la luna Que si no la bajáis Que si no la bajáis ¿Han dado o que? En la cara En la cara de un tirador Cuidado, cuidado la puerta Cuidado, que están por aquí Subid 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 esto Uy Médico 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 Tanta gente Esa peña que viene por ahí Me quedo aquí dentro No sé, pero si es que yo estoy haciendo No lo puedo, no lo puedo 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 Quédate ahí Manda a Dani a franquearle Dani, Dani, ve para abajo y franquea Dani, ve para abajo y franquea Médico, curame Te estoy tirando en abajo, mamá Vale, vale, curame Cuño Cuidado, cuidado, cuidado De mi la gana Mira, mira, mira ¿Lo ves? Cuatro, cuatro, cinco, seis, siete Ves que me lo llevo Vale, vale, vale 14, 15, 16, 17 17, 18, 19 ¿Alguien ve un iconito por donde llevo a la salida y hacen los muertos? Nadie, están rodeando Madre mía El Camino de la Muerte El Camino de la Muerte Pues yo lo cojo, eh Cuando se me acerque alguno y cuela una granada al cara a otro mundo Así que... Cuidado Viven por debajo, eh Dame a alguien que cubra la puerta Vale, vale Viven por ahí, vienen por abajo Están rodeando por la izquierda Muerto Viven por allí Al médico, curarlo, curarlo al médico Va, va, va Muerto Vamos para acá Vamos, vamos, vamos Toma Espera, espera Joder, macho Agachate Agachate, agachate que te me sigues tirando Agacharos, siguen tirando, agacharos 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 Que siguen tirando, agacharos Es que están tirando A base de bien A base de bien A base de la cadena de la Tampoco vamos a ser tan... Ah, total ya que dure ya ¿Para quien queda vivo? ¿Qué manera, tío? Yo ya no he muerto. ¡Argh! ¡Vale! Esa no me creía que ya no hay que tiramos. Vale, ha muerto uno de ellos. Ese ha muerto, 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 muerto. ¿Quedó? Ah, no, queda una de atrás, queda una de atrás. Se va a pronunciar. Cambio. ¡Ah! Tira, muerto. Tira, muerto. Tira, muerto, muerto, muerto. ¿Qué pasa? Ah, no, queda una de atrás, queda una de atrás. Tira, muerto. Me preparo la partida. Vale, vale. Tienen que estén entrando, vienen entrando. Entran, entran, entran. Vienen por ahí, vienen por ahí. Cuidado de ser. ¿Vivo? Vale, yo soy vivo, pero me considero muerto. Hombre. Un tiro aquí ya. Muerto, 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 muerto. Muerto, muerto. Muerto, salto o muerto. Venga. Tiene que salir, tío. No, no, no.